Tortolita Terapajones de huina y humiles hay juez que va Mereje hoy atender a cada vez y sabes en mí A ver este van en el ser, pues jale menos el ser Peta pero llegó a tono, me fui por el piso sin Se hay coche piro y se guí, me guata a los jorú Ande nacerá y hui hui, leí como hacemos sufrir Música 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 Amorcita eres plena de mi vida Roja de jugo y pese acero mañe Música 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 Nosotros viajamos sin cantar Pareciera que pidiera enamorada La huaje y pone patria en tu mar Esos pájaros que quieren acariciarte Si hay goles amantes iguales de huir Que no vengas con sus alas a golpearte Arechú y causas cuelan del fin Guachitándose tus pétalos de rosa Te salpe a regalarme de acá Y que vuelva esa linda mariposa Y que vuelva esa linda mariposa ¡Suscríbete! 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 Tú eres mi amada de la más querida Eres la amada de un barrio mejor Quiere ese encanto mi novia florida Que perfuma el alma y calma el olor Tiene la fragancia de todas las flores Quiere una rosa de suave frescor Y todas sus ramas se agitan en el aire Y en la más bella emblema de amor Música Tu voz es un encanto y muy piadosa Es pura y santa como bendición Tu cabellera anulada es tan amorosa Que alía mi pena y mi africión Brasil, Paraguay, ya mi planta primera Siempre olorosa me da tu floración Con los brazos abiertos siempre te espero Por haberme alegrado a mi gran pasión Música Música Añanduí seré coven en mi bebé y voy a pama Con ángas seros de llamas para siempre Yo te uní Eta y temaremos sufrir al pobre que te ama Que pintar con toda calma mujer preferir A jatamán de Jehuí con mi conciencia pura y sana La inocencia de mi alma coge caballana Hoy me deja irse agua en el seno de otra ama Que sea diosa tan humana y su peta en el regal Música Y por juira sufrimiento me arroja de tu lado Con este hombre enamorado, arrogante y sallado Ay, cotarebo y aporato, maldilloso por tu mano Ay, bebé, coajabo, para siempre erogica Será larga mi ausencia de volver nunca a tu lado Y que a tontes no chuprabos en por el juicio y por tu lleno Pues yo llevo la inclemencia y perdón nunca de mis labios Por tu pecho de varío y apuntante crezco Ay, Dios querido, hoy te dejo muy atorpe y con agua Má, en weasep, coceaja, manden da ja, ey, we la señora Iré vagando por este mundo, má, espacela, la jefe de Y por anden de coceaja, no nacen por algo A Dios te digo, reina ingrata, pa' voy a irte prender el comer Se echas jamás por otro lado, ni dejes tú ni seré la juez Y no sé si me recuerdes con eres al huevo a tu espuma Que hasta los tiempos ya tu ensayo ya se aproximas en el nivel Y no sé si me recuerdes con eres al huevo a tu espuma Pero con ángel, la ikatubeyma, ambos asáhuangas se llegué Este día a la ya y paja, mande rogatú y pese de saber La ni a rey, manigua, ujá, penema y dujába, nace Pese a verán y por este mundo, ojá, coceaja, coceaja, cobe El ma gui de marajero, ojá, se pone, me pega, mué Yo te deseo la buena suerte, pegué, ay, pegué, naño, ni de A echeú, tan bebe con agua, ya se aproximas en el nivel A echeú, tan bebe con agua, ya se aproximas en el nivel Ay, potás se perdoná, mujercita encantadora Tere gente se ajo, baro esa, aragüíbe Te pucaja, ne majé, ja, ete, cocele, no, ya se aproximas en el nivel Ay, potás se perdoná, mujercita encantadora 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 Música 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 Ay, potás de mí sin mí, y con ese de la suerte Música Música Alpeza para siempre, de colegas, poco a diar Alpeza para siempre, de colegas, poco a diar